Con motivo del periodo de Semana Santa, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, llamó a las y los subcalifornianos a atender recomendaciones de las autoridades con el fin de evitar accidentes y situaciones que pongan en riesgo la vida. Para este periodo vacacional, el mandatario indicó que se tiene contemplado un operativo de seguridad que involucra la participación de más de 1.500 elementos en todo el estado, dando inicio en la ciudad capital este sábado 1 de abril. En este sentido, el gobernador sostuvo que la seguridad es el primer paso para lograr el bienestar de las familias y, por ello, la suma de esfuerzos con los elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Cuerpos de Seguridad y Emergencia, resulta vital para garantizar el cuidado de la población. Finalmente, señaló que, de acuerdo con los reportes por parte de la Secretaría de Turismo, se espera que para este periodo vacacional el arribo de más de 140.000 visitantes del Estado es una ocupación hotelera del 80% y una derrama económica de más de 350 millones de pesos en beneficio de la economía sudcaliforniana.